...importantes y debemos tomar decisiones para que evitar las relaciones que vienen de Brasil van a complicar la situación de muchos políticos importantes y debemos tomar decisiones para que evitar que vayan a la justicia. Ellos pueden decir muchas cosas, el tema es que los puedan corroborar, esperemos que los puedan corroborar porque si no estarían corriendo contra los delitos, que estarían de falta declaración con un proceso judicial. Estamos desarrollando los estudios de ingeniería a efecto de poder encauzar las aguas hacia el río.